hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy quiero hacer un review de cómo van las semillas de streptocarpus que sembramos en el vídeo anterior como tú recordarás yo compré semillas de streptocarpus desde canadá fue todo un martirio y un viacrucis porque estas hermosas semillas tardaron casi cuatro meses en llegar a mis manos por un momento yo llegué a pensar que ya no iban a llegar que no me las habían mandado que aduana las había detenido fue terrible yo no quería perder mis hermosos streptocarpus que aparte de eso te comento los streptocarpus son bastante caros aquí en méxico un streptocarpus puede llegar a costar 150 pesos y son difíciles de conseguir un precio muy alto para mi gusto la verdad es que es carísimo imagínate 150 pesos pero bueno hoy quiero mostrarte cómo van los streptocarpus y cómo los he ido cuidando hago este vídeo porque no hay muchos vídeos en español en internet de este tema si si acaso este sea uno de los primeros porque no los hay te voy a comentar mi experiencia cultivando streptocarpus desde semilla y cómo me ha ido tú debes de saber que los streptocarpus son familiares de las violetas africanas en mi caso utilicé tierra normal de jardín viruta de madera ya bastante descompuesta la verdad y me funcionó utilizar un empaque muy grande por favor cuando tú siempre es streptocarpus algo en un empaque muy grande por qué porque las raíces son tan finitas que si tú lo siempre hacen un empaque muy pequeñito van a salir muchos streptocarpus y después no vas a tener como hilos transportando o moviendo otra cosa los streptocarpus les encanta la humedad entonces consigue un recipiente como este pero que tenga tapa y que sea una tapa que quede muy bien sellada esta se sella muy bien y eso permite que la humedad se guarde todo el día les dejo la tapa y los tengo en un lugar iluminado pero sin sol directo porque si les da sol directo te los vas a cargar si un rayo de luz toca estas semillas se mueren ya me ha pasado entonces es bien importante que el streptocarpus no les dé el sol directo pero que existen en un lugar súper iluminado incluso podrías usar una lámpara como la que tengo yo de estas lámparas ahorradoras y mantenerlas cerca para que esa luz nutra los streptocarpus incluso aunque haga luz de sol muchas personas que se dedican al cultivo de las generaciones colocan a 15 centímetros la lamparita y eso hace que las violetas florezcan pero que también los streptocarpus o cualquier projez miracia que tú plantes desde semilla crezca súper bien en el día porque en la noche ellos tienen que descansar 8 horas de luz aunque tengas luz en tu casa pero colócalo en la lámpara para que absorban la luz que absorberían afuera en el mundo real ese es un tip que yo te doy otro tip que he tenido es que hay que cuidar muy bien que no haya bichos en la tierra porque si hay una cochinilla puede cargarse todos los streptocarpus hay que limpiar muy bien la tierra solarizarla yo incluso he aplicado urbacin que es hipermetrina en dosis muy bajas para estos streptocarpus y con un spray en aerosol con un spray de esos que ya sabes los riego una vez cada 15 días para que no tengan ninguna plaga porque si llega a haber plagas se pueden morir y bueno aquí yo he contado más de 130 streptocarpus que están saliendo es increíble pero las hojas ya se ven mira por ejemplo esta hermosa hoja te voy a mostrar cómo se está generando aquí también tenía una muy bonita todas las hojas de los streptocarpus ya están creciendo he notado que les hace falta más iluminación porque están creciendo muy hacia arriba entonces ellas me están diciendo chuchito jardinero necesitamos más luz entonces te recomiendo mucho que les pongas ese poquito para que ellos puedan ir captando la luz y irse alimentando también puedes usar en el aerosol un poco de fertilizante líquido para que ellos empiecen a crecer más rápido y tengan algo de alimento pero muy diluido si puedes hacer un té de cáscara de huevo de cascarón de huevo perfecto porque lo va les va a encantar y otro detalle es que los streptocarpus tú tienes que ir los repicando desde pequeñitos voy a buscar un material para enseñarte cómo lo repico yo repicar es irlos apartando de la tierra y los moviendo para que cada uno sea más independiente y genere su raíz en este punto los streptocarpus son como orquídeas se mueven como orquídeas la raíz es muy fuerte los he visto enraizar en pedacitos de tronco y les encantan los troncos les fascinan la viruta de madera muy descompuesta y los tronquitos les gusta también la hojarasca son unas plantas de selva me he dado cuenta que estas plantas son más de selva que de bosque por decirlo de algún modo aman la luz es bien importante que les tengas una lamparita cerca fluorescente pero no directa pero cerca para que ellos puedan alimentarse más rápido mantén la tapa cerrada para que tengan más humedad y ahorita voy a hablar del tema de repicar hace poco platicando con un chico que se dedica a cultivar generaciones me dijo oye yo no quise sembrar estreptocarpus porque a fulanito le fue muy difícil pero la dificultad de sembrar el estreptocarpus radica en estar moviendo la planta y en irla enterrando una por una que es algo que quiero que veas este es un bisturí y lo que voy a hacer es agarrar una plantita que está desenterrada porque se desentierra el estreptocarpus porque cuando lo sembramos el cae sobre la tierra y no está muy profunda esa raíz y entonces hay que ir ayudándole al estreptocarpus a enterrarse como lo estoy haciendo con una con un bisturí o un material muy muy delicado tú vas a ir moviendo los estreptocarpus y vas a hacer este repicado antes de que la planta incluso esté más grande porque si dejamos tiempo la planta puede morir porque no está bien enterradita mira por ejemplo solo que tengo tantos que a veces es difícil encontrar como un espacio pero aquí voy a sacar este estreptocarpus que está de este lado y que no está bien enterrado vez no está bien enterrado lo voy a llevar aquí y lo voy a empezar a enterrar muy suavemente para que sobreviva la mayor cantidad de estreptocarpus porque si yo los dejo y no los voy repicando ellos van sacando su raíz no se entierran bien no crecen y se pueden llegar a morir y imagínate lo que queremos es que la tasa del estreptocarpus sea alta y si no les damos esta ayudadita pues ellos no no pueden crecer bien porque porque salen muy superficiales de hecho cuando tú siembras el estreptocarpus lo siembras por arriba y no cubres la tierra y no la cubres porque la raíz es muy pequeñita y entonces este tema del repicado en cultivar semillas de estreptocarpus es bien importante que todo el tiempo lo estemos haciendo yo me he llegado a quedar en el tema del repicado muy horas horas trabajando con los estreptocarpus de este modo para que ellos sobreviva la mayor cantidad mira este por ejemplo no está bien enterrado a veces sucede que van saliendo los primeros estreptocarpus y los pequeñitos los más chiquitos se van quedando hasta abajo después salen y hay que irlos acomodando poco a poco como con nuestra navajita tenemos que irles dando ese acomodo en la tierra como si los estuviéramos sembrando de nuevo me dolió un poco el brazo ya me acomode de nuevo voy a intentar ahora y ver más o menos que tú puedas apreciar lo que estoy haciendo yo de ir repicando los estreptocarpus para qué puedan sobrevivir hay gente que no lo hace así que dice bueno pues yo ya compré los estreptocarpus me pasó en un vídeo que vi de inglaterra si no me equivoco él solamente aventó las semillas y hasta que el estreptocarpus está bien grandote ya la saca pero entonces puedes perder muchos y como yo los traje desde canadá y no quiero que se pierda ninguno incluso los que puedes llegar a cultivar tú en casa pues si tienes que estar haciendo este repicado para que los estreptocarpus no se mueran y sobrevivan repicar repicar ir acomodándolos hay ocasiones en que se mueve la maceta como ahorita que la tuve que jalar aquí a la luz y entonces se mueven del lugar y son como unos pequeños bebés muy movedizos que tú tienes que estar vigilando para que queden bien enterrados y puedan su raíz pueda seguir creciendo que tiene una raíz muy fuerte esto yo no lo podría hacer con una planta común por ejemplo con un con una pensamiento con las semillas de pensamiento de un hombre imagínate me las cargo porque porque las semillas del pensamiento su raíz muy delicada pero los estreptocarpus no tienen una raíz muy resistente como si fuera una orquídea que se pega a la madera pues así son los estreptocarpus son plantas preciosas ahora que tengan flores estás para que tú veas cómo se van sembrando desde principio a fin vas a poderlas observar y de verdad te vas a quedar maravillado maravillada y vas a querer tener algunas en tu casa porque son plantas maravillosas son como las orquídeas de las violetas africanas tal cual un estreptocarpus es como la orquídea de la violeta africana no es como tener una violeta africana en forma de orquídea por decirlo de algún modo sí claro son diferentes los cuidados pero a mí me ha sorprendido como ellos tienen su raíz y como esta raíz se va adaptando y se va arraigando a los tronquitos es una experiencia maravillosa si tú llegas a comprar semillas de estreptocarpus te vas a quedar fascinado con la fuerza que tienen y también con el cuidado que hay que darles no sé si una violeta requiera tanto cuidado pero por lo menos el estreptocarpus si me lo ha exigido porque te digo que van germinando las semillas que vienen abajo que se van quedando que se van apelmazando y hay que irlas moviendo yo no me esperé a que fueran demasiado grandes porque podría afectarme y algunas no podrían salir espero que te haya gustado este vídeo y voy a seguir mostrándote vídeos como éste acerca de estas maravillosas plantas yo soy chullito jardinero y te mando un gran saludo nos vemos hasta la próxima un saludo